La Junta Directiva de Alianza Petrolera informa a sus socios, a la afición, público en general, que acatando las medidas preventivas que se han dispuesto por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud, el CLU suspende todas las actividades relacionadas con el plantel profesional, categorías menores y academias hasta nueva orden. En cumplimiento de la normativa nacional Alianza Petrolera, pensando siempre en que la salud es lo más fundamental, hemos decidido a partir del día de hoy suspender todas las actividades del club, tanto el equipo profesional como las divisiones menores y la academia. Todos deberán ir a sus casas, permanecer allí hasta nueva orden. Estas acciones buscan preservar la salud de todos los integrantes de la institución y sus familiares. En cuanto a la parte administrativa, implementaremos el trabajo desde casa, porque para nosotros, en Alianza Petrolera, la salud es lo primero. La salud está en el cuidado de nuestras manos. Alianza Petrolera somos todos. Alianza estará informando oportunamente del retorno a las actividades normalmente. Alianza Petrolera